Bingo Blanco tiró la diagonal, la pone adentro, la sacan otra vez de cabeza y otra vez viene Bingo Blanco, tocó para el patrón Franco, este tocó hacia la izquierda para Sánchez Miño 14 minutos, otro centro a larga, devuelven en la olla, la sacan a media, pelota sobre la izquierda para Cecilio Domínguez la viene a buscar, sale del área y va contra el correr, Cecilio Domínguez la pone encortada buena pelota para Sánchez Miño, tocó otra... ¡Gol! 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 ¡De Independiente! A los 14 minutos del segundo tiempo, iba, iba, iba Independiente y lo termina empatando 1 a 1, en Mendoza en el Malvinas Argentinas, lo empata el rojo a los 14 minutos de la segunda parte lo empató el equipo de Fernando Melón Va a pegar Silvio Romero con el partido empatado 1 a 1 ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente de Penal de Silvio Romero la puso al palo derecho del arquero volado a la izquierda fue el 1 lo da vuelta Independiente para intentar cortar una racha de 50 años en Mendoza el rojo 2 a 1 en casi 20 minutos 20 minutos del segundo tiempo de Penal Silvio Romero ¡Gol!